La primera impresión siempre es muy importante y mucho más cuando hablamos de una campaña y de una historia. A lo largo de la saga Call of Duty hemos visto una gran variedad de misiones iniciales en los juegos. Hoy, aprovechando que ya tenemos constancia de la campaña de Modern Warfare 3 de 2023, vamos a revisitar todas esas primeras misiones y rankearlas de mejor a peor. Hay que aclarar que lógicamente no tomaremos en cuenta las misiones que sean meros tutoriales como las que tenían los primeros Modern Warfare, porque sería una comparación un tanto injusta. Y antes de empezar, por favor díganme abajo en los comentarios cuál es su primera misión favorita de la saga, qué opinan de cada una y ya sin más, comencemos. Empezamos por la que tiene que ser de largo, la misión inicial más floja en la historia de Call of Duty Asalto de Modern Warfare 2. Una misión extremadamente simple y corta, donde no hay mayor gracia que controlar a Ghost y nuestro único objetivo es marcar al líder de Alcatala para después utilizar un misil teledirigido para acabar con todos en el lugar. Es supremamente simple, corta y funciona bien como demo técnica, porque en serio se ve bien, pero como misión de Call of Duty no funciona para nada. Le pondría tranquilamente un 2 sobre 10, porque es lamentable que esta sea la misión introductoria de Call of Duty. Vamos con Phoenix de Coth Vanguard, una misión que mejora mucho en comparación con la anterior, muchísimo. Tenemos una misión que también funciona bien como demo técnica, en ese aspecto visual es increíble, y luego en el gameplay es bastante brutal, es muy divertida y dinámica. Enseña muy bien las mecánicas, presenta al equipo dentro de lo que cabe bien. La parte del submarino es quizás lo que menos me gusta la verdad y la llegada del antagonista también, porque no termina siendo más que una burda imitación de Hans Landa. Y sí, es impactante que maten a nuestro protagonista silletazos, pero al ser un personaje mudo, tampoco es que conectaras mucho con él. No consigue el impacto de otras misiones que siguen esta misma fórmula, pero no la considero de mala calidad tampoco. Le daría un 6 sobre 10, más que nada porque me reservo notas más altas para otras misiones, pero tampoco es que esté mal. Modern Warfare 2 original, jugador de equipo, es una misión interesante. Continúa la campaña anterior mostrando como los Rangers definitivamente acaban con el remanente de Love 4. Y lo que se muestra es bastante genial, recuerda muy bien a esas míticas misiones en el medio oriente, pero con mucha más espectacularidad. Presenta bien al general Shepard y le da una razón para escoger a Joseph Allen para la misión de infiltrarse con Makarov. Lo malo es que veo que esta misión está como eso, una excusa para meter a Allen en el equipo de Makarov, no mucho más. Termina siendo una misión aislada y Allen es muy reemplazable, no se compara con Ramírez en cuanto a lo mítico que fue siendo que protagonizó la que es la misión más impactante de la saga. Siempre la he sentido como eso, como algo aislado, que no está mal, ojo no quiero decir eso, un 6.5 sobre 10 me parece lo más justo, porque la verdad siempre la sentí como algo muy aparte de la gran calidad que tiene este juego. World War 2 recurre a lo clásico, literalmente nos suelta en el desembarco de Normandía. Y en mi opinión es la misión de Call of Duty que mejor representa esta mítica batalla. Además se presentan bien a los personajes, se introducen bien las mecánicas como la curación manual de salud, cambios en el gameplay y demás. Está bastante bien y sin duda es épica, pero no es nada del otro mundo tampoco, al menos es consistente y bastante icónica, pero tampoco pasa del 6.5, no podemos decir que recordaremos esta misión con mucho cariño, cosa que al menos si hacemos con la anterior. Black Ops 3 tiene una campaña super curiosa, pero su misión inicial sigue por completo los cánones de Call of Duty. Tiene todo, grandes tiroteos, una atmósfera única, sirve como un buen tutorial porque además no se siente forzado como si va a pasar con la misión siguiente a esta. Es una situación interesante, nos presenta bien a los personajes de esta entrega. Tiene una carga narrativa brutal y un gran peso en la trama una vez descifras la historia. Es como una piedra angular para entender lo que verdaderamente está pasando en este juego. Y para terminar, una grandísima escena final en la que nuestro personaje es brutalizado por un robot, un momento tremendamente impactante, más crudo si se cabe en comparación con Advance Warfare, que es un simil bastante claro y sin duda es una buena misión, bastante icónica, entretenida y chocante. Un 7 sobre 10 le queda bien, es una gran introducción. Tampoco es legendaria, pero tiene calidad. Call of Duty Ghost es único, como única es su misión inicial. Para empezar, yo personalmente le atribuyo lo que tiene que ser, con diferencia, la mejor cinemática en la historia de la saga. No creo que haya ametraje en toda la historia de Call of Duty que supere la historia de los Ghost, eso es grandioso. Después la misión es un constante crescendo, porque nos presenta a los protagonistas y pasan de una situación común y corriente para llegar al infierno en el que deben correr entre el más absoluto caos. La parte de los operadores del satélite Odin es impactante, sin dudas es algo novedoso y está muy bien llevado, es bastante épico y plantea de gran manera la historia y el conflicto de este juego, terminando con el sacrificio de nuestros personajes para impedir que sigan acribillando el terreno estadounidense. Esta misión es un caos total y sigue, recicla recursos de Modern Warfare 2 y sí, es un poco exagerada, pero ese era el tono general de los Call of Duty por aquella época, además de que es la gran introducción al nuevo universo del juego, planteándonos algo completamente distinto para la saga. Creo que es una introducción de calidad, no le daré tampoco más de un 7 de 10, no es la gran cosa y por momentos me parece flojita, pero me parece que es una buena primera misión. Semper Fi de World at War, una misión que marca de manera perfecta el ritmo y todo lo que va a tener este juego, porque desde el inicio comienza con las brutalidades y los horrores de la guerra. Es verdad que es probablemente la misión más divertida del juego en cuanto a lo épico, porque estamos hablando de que tiene una sección en la que somos arrastrados por nuestro capitán hasta una lancha, mientras todo el campamento enemigo explota, es simplemente brutal, pero a lo largo del escenario se nos fue mostrando cómo estábamos ante algo nuevo, algo diferente, algo que los Call of Duty actuales están lejos de poder replicar. Sin dudas una misión de mucha calidad, tampoco tiene demasiado peso narrativo y considero que las que vienen después tienen más calidad todavía, por eso un 7.5 sobre 10 me parece la nota justa, pero eso sí, está prohibido olvidar este verdadero clásico. Tripulación prescindible, para muchos nuestra introducción a Call of Duty, esa misión que nos mostró que estábamos ante algo legendario, una misión de calidad por donde se le mire, que nos introduce perfectamente a la nueva era de COD, mostrándonos que quedaron atrás las clásicas guerras mundiales. Ahora entrábamos en la modernidad y esto nos obliga a cambiar para siempre nuestra mentalidad, ahora somos tácticos, tenemos tecnología y debemos usarla, somos un equipo de verdad, tenemos verdaderos referentes, héroes, ahora las amenazas son distintas y debemos saber lidiar con ellas. Y para rematar, una gran escena en la que el barco se hunde y tenemos que abandonarlo cuanto antes, una legendaria escena que nos introdujo personajes que terminarían siendo dos de los más legendarios de toda la saga, una mega misión que sin duda merece un 8 sobre 10 por ser el inicio de la verdadera evolución, revolución y el peak de Call of Duty. Para mi amenaza creciente es para Infinite Warfare lo que tripulación prescindible fue para Call of Duty 4, la introducción ideal a la nueva era, en la que se tomaron el tiempo justo para introducirnos a esta nueva época, pero ahora era algo distinto, desde el momento en que aterrizamos en Titán, sabemos que estamos ante algo verdaderamente revolucionario. Esta misión nos guía con delicadeza para que veamos todo lo que tiene este Call of Duty para ofrecer y termina con una escena bombástica en la que nuestra extracción es un fracaso y terminamos cayendo brutalmente ante los pies de un villano que al menos por esta misión prometía bastante e imponía respeto. Además, ser molido a golpes por Conor McGregor es una experiencia única, pero fuera de eso es una gran experiencia, una masterclass de cómo hacer una misión introductoria. Lamentablemente no es tan icónica como las que vendrán después, pero un 8 sobre 10 considero que es lo justo para una misión que puso toda la carne sobre el asador y nos dio una gran bienvenida a una gran historia. Cold War, quizás la mejor campaña de los últimos años, y su introducción fue muestra de ello, ese gran regreso a la Guerra Fría de manos de los legendarios Mason y Woods, ahora con la inclusión del gran Russell Adler, quien no lo sabíamos pero íbamos a amar de corazón. Una misión rápida, intrépida, muy divertida, en un entorno nunca antes visto, con acción del estilo Black Ops, muy reminiscente a lo clásico, con guiños bastante especiales para los veteranos, que termina de la mejor manera con una trepidante sección de RCXD en la que al final nos muestran que los verdaderos hombres le hacen a sus enemigos cuando los capturan. Ideal para establecer el tono del juego, gran regreso de los personajes que no veíamos hace más o menos una década, introducción de una leyenda instantánea, buen planteamiento del conflicto, detalles que servirán para más adelante, lo tiene toda esta misión, aunque no me parece que sea superior a las anteriores en demasía, quizás un 8.12 a lo mejor está en ese punto intermedio entre lo más top y lo demás. Ya es mucho de lo que hemos hablado de la polémica campaña de Modern Warfare 3 2023, pero creo que todos estamos de acuerdo en que la misión inicial, Operación 627, es de lo mejor de todo el juego y de lo único rescatable. Para empezar nos ponen en la perspectiva de los malos, como en No Russian, pero ahora sí éramos un ruso de verdad, fiel y leal a Makarov, puntos por eso. La infiltración al Gulag es una verdadera joya, porque recicla muchos conceptos de la trilogía original y los reutiliza de buena manera. El aspecto táctico tan característico de estas nuevas entregas se pone al servicio de un buen gameplay y totalmente inmersivo. La revelación de la identidad del prisionero 627 era algo predecible, pero no por eso de menor calidad, era una buena presentación, que nos plantea de qué va a ir la campaña, con buenos diálogos, un buen concepto en general, que además termina con una gran extracción. Es sin duda de lo mejor, porque supieron reciclar muchas cosas, muchos detalles de los antiguos y ponerlos al servicio de la nueva era, como todo debería ser. Le voy a poner un para mí justo 8.5, porque me parece de los únicos atisbos de calidad que tiene este juego y una verdadera demostración de todo el potencial desperdiciado que tuvo esta campaña. No salimos de los nuevos Modern Warfare, porque Niebla de Guerra me parece una misión igual o superior que la anterior. Nos introduce de nuevo a este universo de guerra moderna, pero desde una perspectiva completamente distinta. La introducción al motor gráfico nuevo es brutal. Los nuevos visuales, el sistema de armas, de sonido, todo es grandioso. La misión se esfuerza por impactar, pero no deja de lado el toque Call of Duty, mostrándonos un personaje en especial, el bueno de Alex, que pese a no ser el que más protagonismo tendrá, tiene bastante carisma y funciona muy bien. Además, los tiroteos son divertidos, los entornos están bastante bien conseguidos, las partes oscuras, todo está muy bien hecho. Y el final es lo mejor, ya que cuando estábamos por asegurar las armas químicas, un grupo insurgente nos ataca, acabando con nuestro equipo y llevándose el cargamento. Es genial además porque para los que son atentos pudieron notar como este personaje que nos perdona la vida desde el inicio no es otro sino Jadir, quien posteriormente sería de los más grandes aliados de Alex. Un detalle brutal de puro foreshadowing del bueno, pura calidad en esta misión. La calificaré con el mismo 8.5 que le puse al anterior porque considero que ambos tienen muchísima calidad, puntos fuertes y en general sirven como grandes introducciones. Entramos en el top absoluto con iniciación de Advanced Warfare, una misión que tenía un peso enorme ya que era la primera misión del primer juego verdaderamente futurista de la saga Call of Duty y creo que lo hizo de la mejor manera. La cinemática inicial es genial y sabe meternos en el papel de Jack Mitchell, además de plantearnos el conflicto que vamos a ver, que pese a no tener demasiado tiempo en pantalla ni mucha repercusión, pues está súper bien planteado. El gameplay puro es ideal porque se nos muestran todas y cada una de las mecánicas que vamos a ver a lo largo de la campaña o al menos las principales y más importantes, que nos servirán para desenvolvernos bien en este conflicto avanzado. El planteamiento de los personajes está bien también, las menciones de Irons y el contacto con Nata las pasan como genialidades, nos muestra lo que se nos vendrá. Esta misión es un buen tutorial que además desvirtúa completamente la misión que viene después y lo mejor de todo es que al final se nos muestra el sacrificio del hermano Will Irons, que si bien no lo conocíamos mucho, sin duda es una pérdida lamentable y aún más fuerte porque vino acompañada de nuestro brazo izquierdo. Un concepto nuevo para la saga que daría pie a la gran campaña de este juego. Sé que muchos no estarán de acuerdo, pero un 9 sobre 10 parece lo justo para reivindicar esta gran misión, que es la introducción ideal que cualquier juego de este estilo podría pedir. Modern Warfare 3, la culminación perfecta de una trilogía y su misión inicial, puso el listón muy alto. Este conflicto que vemos en Nueva York, llevándonos por varios de los más icónicos lugares de la Gran Manzana, mientras vemos la fuerte disputa entre americanos y rusos, es una gran continuación de lo que veníamos viendo con la caída y posterior recuperación de Washington en Warfare 2. Sigue el hilo perfectamente y justifica que ahora el escenario de la tercera guerra mundial se traslade a Europa, dejando ver cómo fue de crítica la providencial participación del Capitán Price. Además, como gran punto está la introducción de Sandman, otro de esos personajes que necesitaron contadas misiones para ganarse nuestro corazón por completo. Este juego elevó la saga a un nuevo nivel y esta misión fue una gran contribución para eso. Para mí merece un 9.5 sobre 10, está muy cerca de la perfección, es pura excelencia y merece estar en los lugares más altos. Victoria Pírrica de Black Ops 2, qué decir de esta misión, probablemente de las misiones más completas de toda la saga. Con ese inicio brutal en Angola, combatiendo codo a codo con el general Sabindi, figura polémica. Mientras acabamos con las fuerzas del MPLA, sin duda una sección muy cancelable a día de hoy. Super divertida, un gran tiroteo que nos devuelve a nuestra amada Guerra Fría, mostrando gran crudeza a lo que nos tiene acostumbrados esta saga. La segunda parte es todavía mejor porque tenemos una sección de lanchas super dinámica y super violenta que termina con el rescate del gran Frank Woods que había caído capturado, para luego pasar al sigilo total mientras tratamos de contactar a nuestros compañeros. Pero sin duda alguna, la razón por la que esta misión está en otro nivel es la introducción del gran y legendario Raúl Menéndez. Qué manera de introducir al villano de la entrega, por favor, es sencillamente hermoso. Y para terminar, una gran huida en la que Woods demuestra que es un badass hasta la médula. Una misión soñada, el inicio ideal para cualquier Call of Duty. Le pondré un 9 sobre 9, solamente porque el 10 lo reservé única y exclusivamente para el top 1. Pero esta misión es de lo mejor que ha tenido Call of Duty a la hora de presentar una campaña. Y el número 1 para mí indiscutible, Operación 40 de Black Ops 1. Una de esas misiones polémicas y brutales que se convierten en un clásico instantáneo. El inicio en la taberna de Cuba es brutal, tiene que ser de las secuencias más épicas de la saga. Y apenas estamos conociendo a estos personajes, nos bastan segundos para conocer su carácter. Luchar contra la policía cubana es de los tiroteos más intensos de la saga. Y recordemos que esta es la introducción a una época que jamás habíamos visto abordada en Call of Duty y casi en ningún videojuego. Pero a la vez es la introducción a un tipo totalmente diferente de campaña. Campañas de puro cine en la que se jugaba el todo por el todo. Tanto así que después de grandes y divertidas secciones, nos colamos en la finca del mismísimo Fidel Castro para asesinarlo. Por Dios, pocas veces la saga se la jugó a hacer algo de este estilo. Lógicamente el juego sería funado completamente. Pero eso era lo divertido de Call of Duty en las etapas primigenias, que no le tenían miedo a mostrarnos las escenas más salvajes vistas en un videojuego, lo más gamberro, lo más irreverente, lo más políticamente incorrecto. Pero además, no se olvidan de que están contando una historia, por lo que capturan a nuestro personaje y lo dejan a merced de los rusos y del verdadero Fidel Castro, dándonos paso a lo que es para mí una de las dos mejores campañas jamás hechas en un Call of Duty. Y todo comenzó aquí, con ese cigarrillo y con ese legendario y único disparo que, como dice Woods, iba a pasar a la historia. Con su permiso, le pondré a esta misión un 10 sobre 10 perfecto. Es la misión definitiva de Call of Duty, la síntesis encarnada de lo que las campañas de esta saga deben ser, y la mejor representante de cómo se inicia un juego. Y bien amigos, esa fue mi opinión, mi ranking de las misiones iniciales de la saga Call of Duty. Muchos me lo habían pedido y quería esperar a tener el nuevo Warfare 3 en nuestras manos para poder empezar a incorporar el juego a este tipo de videos. Creo que quedó un buen ranking, el primero que hago con calificaciones, así que espero que les haya gustado. Y claro, por favor, déjenme abajo en los comentarios cuáles son para ustedes las mejores misiones iniciales en toda la saga Call of Duty. ¿Sus favoritas? ¿Las que menos les gustan? Si están de acuerdo o no con mi ranking. Díganmelo todo abajo en los comentarios, saben que adoro leerlos y que siempre respondo. Recuerden también que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y me impulsa a traer cada vez más contenido como este. Y ya sin más, este fue Jota Naranjito, muchas gracias por verme y nos vemos la próxima. Adiós.